Música 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 Bueno amigos ya viene entrando aquí el cuñado ahí es el cuñado viene por el carril izquierdo este es el cuñado ahí están mis amigos ahí están señores no hombre está venido a la puerta de San player ah después mi shimiente entregó la llegada toda esa gente que está ahí que le está diciendo al cuate por favorcito hay que salir del carril sale, yo sé que vienen a ver la carrera pero acá hay gradas de este lado mira cámbiase para este lado allá de las gradas lo van a ver mejor yo sé lo que les digo así que vámonos saliendo por favorcito señores y una buena vez la primera vuelta apenas let's go let's go let's go let's go let's go hey hey let's go 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 let's go